Sí, la verdad es que ya está en fin y bueno como el mundo Dado el sueño, hermano Dado el corazón, amor No, amor O pancilla's en Fruxilla Y a mister 너, como la luz Si de pide el sol Y a Você de pide el sol Me diru un sino ¡Pa la le fé ni que nos púme en sí! Cuando mueras en borrón, se pones de la joven que me muera su ámbito si te pidas, Kostad, en lipeones sopada si te pidas, sopada Hacen tus decid Mayo en tuja Lo que знакомas es lo nuestro Keo mi oso tu que se han jugado enbreso ¡Gracias!